Norte o Sur Norte o Sur Norte o Sur Los que debemos somos el Sur El Norte está en tu pueblo y en tu ciudad El Sur solo le pide una comida El Norte da trabajo a los del Sur El Sur se lo devuelve en casa y luz El Norte te lo presta con interés El Sur se lo devuelve a finales de mes Norte o Sur Norte o Sur ¿A dónde estás tú? Norte o Sur Norte o Sur Los que debemos somos el Sur No es cosa de Estado ni de Nación No es geografía esta cuestión Depende del barrio del que seas tú Depende del rol y de tu actitud El Sur siempre pide a los del Norte El Norte decide que es su recorte Norte o Sur Norte o Sur ¿A dónde estás tú? Norte o Sur Norte o Sur Los que debemos somos el Sur Cambiaron de nuevo la orientación Aunque el Norte o Sur nunca se acabó El Este y Oeste pasó a la historia Noroeste y Nordeste murieron su gloria Suroeste y Sureste ya no existen En todo caso fue un viste y no viste Norte o Sur Norte o Sur ¿A dónde estás tú? Norte o Sur Norte o Sur Los que debemos somos el Sur Norte o Sur Norte o Sur ¿A dónde estás tú? Norte o Sur Norte o Sur Los que pagamos somos el Sur Norte o Sur Norte o Sur Norte o Sur